Hola amigos, bienvenidos a mi tutorial sobre la vela de Buda. Como podéis ver, aquí tengo un Buda de color blanco y lo tengo acompañado con otras velitas. Yo normalmente siempre utilizo el Buda de color blanco porque sirve para todo y dependiendo de la petición que vayamos a hacer, pues acompaño con unas velas u otras. Antes de empezar a explicaros este ritual que voy a hacer con el Buda, os voy a explicar un poquito quién era. Seguramente ya habréis leído y sabréis un poquito de historia de él. Buda significa el que despertó. Buda era el hijo del emperador y vivía en su palacio muy cómodamente, lleno de lujos, para él todo era perfecto. Un día, ya cuando tenía 29 años, pues quiso saber que había más allá de los muros del palacio. Cuando Buda descubrió toda aquella pobreza y cómo vivía el pueblo, pues seguramente entró en un estado un poco de choque. Otros, pues bueno, hubieran cogido, hubieran vuelto pues al palacio, se hubieran quedado en los muros, en los límites, sin salir hacia afuera y él no decidió, pues desprenderse de toda aquella riqueza y emprender, pues, una nueva vida. Buda se dedicó, pues, a recorrer los pueblos y lo que conocemos como los tres estados del Buda entró, alcanzó, primero pasó por sabiduría, luego el segundo estado que conocemos por compasión y finalmente encontró la liberación. Los Budas, bueno, si el Buda no es ni un dios, ni un profeta de ningún dios, era simplemente, pues eso, un ser humano que su niñez, su juventud, la pasó, pues, lleno de riquezas y cuando vio, pues, lo que realmente había en el mundo exterior, pues decidió, pues, dedicarse a a estar en contacto, eh, con los demás. Los Budas son guías espirituales, eh, los ponemos, pues, para pedir soluciones a los problemas, para traer la buena suerte y también la fortuna. Existen Budas también de color oro, que son específicos, pues, para ello, para traer la fortuna. Los Budas nos aporta equilibrio y tranquilidad, nos da luz a una situación. Cuando estamos perdidos y no sabemos por dónde tirar, lo pedimos al Buda para que nos guíe. El poner una vela de Buda o de otro tipo también depende de lo que nosotros sintamos a ver esa vela, esa figura. Pensar que a veces lo que es bueno para unos no es bueno para otros. Hay personas, pues, que ven un perro y para ellos es símbolo de amistad y es algo bueno. Sin embargo, pues, bueno, para otras personas los perros, pues, les tienen miedo, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando hacemos un ritual, sobre todo con una vela de forma de figura, que nos sentamos, nos tenemos que sentir identificados con esa vela que ponemos, ¿vale? Para algunas personas, pues, prefieren, pues, poner, pedir a santos o a cruz de caravaca. O sea, siempre es importante que tengamos, pues, bueno, una afinidad con esa vela, porque si para ti el Buda no significa nada, si no te gusta, no te transmite nada, por mucho que lo pongamos, tampoco nos puede ayudar, pero no lo suficiente. Este ritual que voy a hacer hoy para una amiga con este Buda, he añadido dos velas. Aparte de ayudarla, porque es una persona, pues, muy sensible, que, bueno, tiene, sobre todo, a nivel sueños, los sueños le aportan mucha información. Necesita canalizar un poquito esa energía, necesita un poco que ser guiada. Entonces, vamos a pedir al Buda, pues, que la ayude. La estoy acompañando con una vela amarilla, pues, para que también le aporte abundancia y energía en su vida. También la he acompañado con una velita de color negro. Las velas de color negro a veces asustan, pero no son malas, ¿eh? Las estamos utilizando para desbloquear. Cuando hay energías negativas, ayudamos para, de ellas, pues, para desbloquearnos, ¿eh? También podemos utilizar velas blancas para hacer daño, o sea, que las velas negras no son para hacer daño, es, hacen daño a las personas que las ponen, ¿vale? O sea, pensar que siempre utilizamos las energías, las velas para poder ayudarnos, nunca para manipular. También he hecho un aro de sal del Himalaya, ¿eh? Para proteger. También he puesto hierbas, lavanda, y me estoy ayudando de piedras, ¿eh? Nos ayudamos de minerales, hierbas, y en este caso he puesto unas piedras. Estas piedras las he recogido en un río. Y, bueno, voy a aprovechar su energía para pedir, pues, para que esta persona, el Buda, le guíe y encuentre, pues, esa paz a nivel interior que necesita. Bueno, amigos, ahora os voy a dejar y una vez que se haya apagado, pues, volvemos a vernos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!